Estamos en la báscula de desechos industriales parque, existen muchos fanáticos en las caribes y les voy a presentar una caribe color azul modelo 86 que está de lujo, véanla Más información www.microsoft.com 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 Campeones y campeonas, el primer auto que les voy a presentar es un bochito bicolor de mi amigo César Ramírez que fue el primero que llegó al evento, está muy padre, tiene algunas modificaciones, corre video amigos aquí tenemos un bochito modelo 94, tu nombre amigo César Ramírez Vergara, ¿de qué club eres? Car Club Zacapuestla Independiente, cuando salgo fuera de Zacapuestla soy independiente Ok, oye algunos accesorios o modificaciones que le hayas hecho Tenemos el Safari Windows, tenemos los abatibles, tenemos los faros, los Rubicop pero son diferentes a los que realmente se conocen, trae otro tipo de luz trae otro tipo de luz, esto ya los podemos manipular con Bluetooth y toda la cosa la aplicación de tu teléfono la puedes modificar ¿Por qué en dos colores? Eh, así era mi gusto, mi estilo así es el ¿Qué ruido son? Son los Spiders 17 ¿17 es? No, es 15 Spiders 15 Casi rosa, ¿no? Sí De hecho pues está un poquito bajo de la parte de atrás tiene tiene un diente abajo teníamos suspensión de aire pero se la tuvimos que cancelar porque va a usar nada más ¿Equipo de audio, traes? Sí, traigo dos buffers y un set de medios en la parte de atrás Los buffers se encuentran por la parte de abajo ¿Tu club es independiente cuando sales? Ajá, exactamente El club de donde soy yo es Car Club Sacapuaxana Ya cuando estamos por allá y todos salimos a caravana pues somos un club y ya cuando salgo pues soy independiente Exacto De lo poco que tenemos para allá pues hasta Puebla Estamos en el área del MED y desde aquí vamos a ver a mi querido producer Merlo que se fue al evento en Puebla el evento Crazy PES Libra 2020 que estuvo increíble y no me llevó y sufriendo con las edecanes Vamos a verlo Misán Aquí tenemos varios pointers Son del club Club Volkswagen Pointer de Puebla Entonces son del club Volkswagen Pointer de Puebla Un set de Ibiza Jetta Nissan Atlantic Lions Club Spirit Jetta Caribe Ahorita voy a venir a grabar esa Caribe Este es un Jetta A2 Un set de Ibiza Aeropointer Bitly Mini Este es un Chevy super modificado No es un Jetta Es un Jetta este Chevy Por Icon Es un Chevy Otro Chevy Una camioneta Un tubo Modificado Chingón Buena Una camioneta Ahí vamos llegando Chevy Tenemos otro Chevy Y más Más carros Pues estamos aquí En el Crazy Fest Libra Que nos invitó De su amigo Y bueno Ahí vamos a presentar Todos estos coches Los que se puedan grabar Para todos ustedes Amigos de máxima velocidad No se despegue Tenemos muchos coches Que nos vamos a apretar El día de hoy Alegro como la noche Este bitly De nuestro amigo El Manny Con un sonido espectacular Y una agrografía Como de un tiburón Ahí se los dejo Para que lo vean Voy a Y una es Otro Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.